¡Más cronis! ¡Más cronis! ¡Más cronis! Se inicia la final de plata entre Santo Tomás y Chunchos. ¡Parejito, parejito! ¡ Seniwash! Tray de Santo Tomás... Se ha llegado con la final de golfe. ¿Todo bien? Ahí está la de... ¿De plata? ¡Cero! ¡Con tres! Conversión realizada. El marcador queda 7 a cero a favor de Santo Tomás. Ahora sí. Eh... Una Sprite. Resultado parcial 1-7-7-7-0. garante, garante... Si, porca la de guerra. Ábrela, ábrela. ¿Qué pasa? Abre, abre, abre... ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Sobrona! ¡Solo, aca el Polés! ¡Y el Perón! ¡Y el Perón! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Recuperemos aca! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Marco! ¡Queso! ¡Queso, rápido! ¡Queso! ¡Por aca! ¡Por aca! ¡Dale, dale! ¡Qué trincha! ¡Y el Perón! ¡Quienes mierda que se va a volver a formar expediente cried out! Tres, dos! ¡Muuh, dos, cuatro只是! ¡Muuh, dos, tres! ¡Muuh, dos, dos, cuatro! ¡Regen, ¿Vamos! ¡ pescuntinos! ¡Bien! ¡Bien! Trae para Santo Tomás El marcador queda 12 a 0 Julayo y Trabiales, por favor, a tercer tiempo y estar Julayo y Trabiales, a tercer tiempo Julayo y Trabiales 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 ¡Vamos! La ciudad de Guadalajara 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 ¡Sol! ¡Más rápido! Resultado parcial, VST 21, 5-0. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirá ahí, mirá ahí! ¡Llega, llega! ¡Llega! ¡Mirá! ¡Llega! ¡Llega aire! ¡Pero no sueltan juntos! ¡Llega, cuesta cuando! ¡Bajale, bajale! ¡Llega, cuesta y ron! ¡Sale, sale, sale! ¡Fuera! ¡Fuera, viejo! Trae para chunchos. Conversión realizada, el marcador queda 31 a 7. ¡Fuera! 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 ¡Fuego! 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 ¡Vuelve! ¡Dale peña! ¡Cambia! ¡Dale! ¡Vuelve! 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 ¡Bueno con la rechucha! ¡Ahí está vale! ¡Ahhh! Trae para Santo Tomás La conversión fue realizada El marcador queda 38 a 7 ¡Vamos! ¡Los cambios! ¡Dale! ¡Dale, Carlos! ¡Dale, Carlos! ¡Es tuya! ¡Vos se apoyan! ¡Mira! 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 ¡Por acá sale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Arregla! 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 ¡Firme, Carlos! ¡Firme, güeyón! ¡Firme, Carlos! ¡Sillas! ¡Sillas! ¡Cuidao! 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 Estaba, 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 estaba. Qué le da la escala del chiquito. ¡Cuidao! 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 ¿Lista? Bien. ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí, ¿qué es uno? ¡No! ¿Cómo está? ¡Puesa ahí! ¡No sé! Tienes que descargar la aplicación al celular, la aplicación de tu web, y ahí te vas a ver la opción de tu destino hasta donde quieres ir. Tienes que descargar la aplicación de tu web, y ahí te vas a ver la aplicación de tu web, y ahí te vas a ver la aplicación de tu web. Tienes que descargar la aplicación de tu web, y ahí te vas a ver la aplicación de tu web. Tienes que descargar la aplicación de tu web, y ahí te vas a ver la aplicación de tu web.